Hola, mi nombre es Mónica Duarte, soy co-investigadora del proyecto de difusión en energía solar. La semana solar es la finalización del proyecto de difusión en energía solar, las capacitaciones que se realizaron con los grupos de décimo de los colegios Humberto Trajur Charri, el Jorge Eustacio Rivera, el INEM y el Jairo Morena Liscano. La idea es presentar los proyectos escolares que se vinieron trabajando durante todo el proyecto. Bueno, mi nombre es Héctor Agudelo, docente investigador de la Universidad Tecnológica de Tierra. Hoy traje una charla acerca de eficiencia energética, dirigida a estudiantes de educación media. En la eficiencia energética lo que hice fue mostrar cómo se encuentra actualmente Colombia en cuanto a eficiencia energética, los compromisos que se adquirieron con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y qué instrumentos políticos se han desarrollado a partir del 2001 a la época, como por ejemplo la ley 1715, el programa de uso racional de la energía, entre otros. Quiero invitar a toda la comunidad en general para que hagan parte de este proceso que está iniciando Corvila, que se hace muy importante para el futuro energético nacional. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!